Te quiero tanto Cuando me dices Todo va a estar bien Cuando me muestras Que todo es posible Y me permites creer Siempre conté contigo Recuérdalo Y aunque haya crecido Nada cambió Y te pido Que tengas presente Que siempre serás Lo mejor que la vida me dio Siempre serás Lo mejor Que la vida me dio Siempre serás Lo mejor Que la vida me dio Cuando te veo Durmiendo en mi cama Te doy gracias a Dios Cuando te escucho Tocar la guitarra Y hacer tu propia canción Quiero Quiero parar el tiempo Compréndelo Sé que te voy perdiendo Por eso hoy Yo te pido que tengas presente Que siempre serás Que siempre serás Lo mejor Que la vida me dio Siempre serás lo mejor, que la vida me dio, para ti es esta canción, guárdala en tu corazón. Siempre serás lo mejor, que la vida me dio. Siempre serás lo mejor, que la vida me dio. Siempre serás lo mejor.